Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre el Equipo Los Ángeles de Lakers, también sobre las noticias de la NBA. Primero vamos a hablar de las noticias acerca del Equipo Los Ángeles de Lakers y después vamos a hablar de las noticias de la NBA. Pero primero, antes de empezar el video, lamentablemente no voy a poder comentar el segundo juego de las finales el día de hoy, ya que se presentó algo personal. Pero sí voy a comentar el juego número 3 de las finales de la NBA. Antes de empezar el video, le pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además, se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre el Equipo Los Ángeles de Lakers, también sobre la NBA. Y por último, voy a la información de mis redes si me quieren seguir. Primero vamos a ver la noticia acerca de una entrevista que tuvo Carl Kuzma. Y en esa entrevista dijo Carl Kuzma que se cree que puede promediar 25 puntos por juego. Y también criticó al director técnico Frank Bogo, dijo que su papel no era inconsistente con el Equipo Los Ángeles de Lakers. Y en mi opinión, no creo que tengan la capacidad de promediar 25 puntos por juego, no solamente con el Equipo Los Ángeles de Lakers, sino que con otros equipos. Para promediar 25 puntos por juego tiene que ser la primera opción en la ofensiva y creo que le faltan bastantes cosas. Especialmente durante los últimos años, hemos visto que le falta crear individualmente jugadas y no ha disparado muy bien de la larga distancia. En las últimas dos temporadas con LeBron James y Anthony Davis, creo que tuvo la oportunidad de promediar por lo menos 15 puntos por juego durante la temporada. Porque siendo la segunda opción, casi no iba a recibir doble cobertura. Y hemos mirado que ha tenido bastantes problemas en crear puntos con el Equipo Los Ángeles de Lakers. Y lo único que sí, tal vez si hayan razones, es que no está jugando la misma cantidad de minutos que estaba jugando cuando era novato. Y en equipos, por ejemplo, donde no tienen ninguna posibilidad de los playoffs, como el equipo de Houston Rockets, el equipo de Troy Pistons y el equipo de Cleveland. En esos equipos, si vas a tener la libertad de disparar de la cancha en cualquier momento, sin que el director técnico obviamente te saque del juego. Y eso es para que el jugador suba de números, así agarra un mejor contrato. O que la franquicia mire que el jugador está subiendo números, de esa manera su valor en un medio de traspaso sube. Personalmente, no creo que Carl Kuzma haya mejorado mucho durante los últimos dos años. Y con la combinación de haber jugado tres años en la Universidad de Utah, creo que su potencial es bastante limitado. Lo más que miro yo es que Carl Kuzma puede promediar en la liga viene siendo a raíz de 20 puntos, sin embargo lo podría hacer con un equipo bastante malo. Yo pienso que durante esta agencia libre probablemente Carl Kuzma va a ser traspasado, ya que viene siendo él y Talent Harton Tucker las piezas con más valor del equipo de Los Ángeles Lakers. Vamos a ver que si es Rupelinka durante la agencia libre, si lo decide incluir con KCP o con Talent Harton Tucker por un traspaso. Ahora sobre la siguiente noticia, es de que Andrew Drummond salió en una entrevista en el show The Jump de ESPN, y él dijo que estaba bromeando cuando hizo el comentario acerca del director técnico, y dijo que disfrutó su tiempo con el equipo de Los Ángeles Lakers. Y ese comentario viene siendo para las personas que tal vez piensan de que él podría firmar por un contrato mínimo con el equipo de Los Ángeles Lakers. Lamentablemente para esas personas no creo que eso llegue a pasar, creo que él va a estar buscando un contrato por lo menos de 10 millones por temporada. Por eso yo creo que no va a regresar con el equipo de Los Ángeles Lakers, primero porque no tienen el dinero para poder fichar a Andrew Drummond por un contrato bastante grande, y segundo porque no jugó tan bien con el equipo de Los Ángeles Lakers, y miramos que casi no jugó tan bien durante los playoffs. Creo que no le gustó mirar sus minutos limitados con el equipo de Los Ángeles Lakers, que creo que es una razón principal por la cual él no va a regresar la próxima temporada. Ahora vamos a ver sobre el comentario que tuvo Spencer Dinwiddie, Spencer Dinwiddie tuvo una entrevista, dijo que si el equipo de Los Brooklyn Nets le ofreció un contrato de 5 años por 125 millones, que probablemente regresaría con el equipo de Los Brooklyn Nets, sin embargo si el equipo de Los Brooklyn Nets le ofrece un contrato de 3 años por 60 millones, él dijo que cualquier equipo podría hacer eso, y basado en ese comentario por lo menos va a estar buscando un contrato anualmente que le pague alrededor de 18 o 22 millones por temporada. Eso significa que la única manera de que los Lakers lo pueden obtener es por medio de un traspaso. Los Lakers pueden hacer un traspaso incluyendo a KCP y a Kyle Kuzma, pero hay que tener en cuenta que Kyle Lowry también podría buscar un traspaso. Creo que los Lakers tendrían que decidir ya sea ir por Kyle Lowry o por Spencer Dinwiddie. En el caso de Kyle Lowry, él hizo unos comentarios hace varios días de que él estaba buscando un contrato por lo menos de 2 años, que le pagara 25 millones por temporada. Ese contrato podría ser de 2 años por 50 millones, creo que si lo leí que le ofrece un contrato por lo menos digamos de 3 años por 65 millones, creo que eso podría bajar el precio de 25 a alrededor de 22 o 21 millones, sin embargo le daría un año adicional a Kyle Lowry en ese tipo de contrato. Lo complicado es que van a haber bastantes equipos que van a estar interesados por Kyle Lowry, equipos por ejemplo como el equipo de Miami Heat, el equipo de Philadelphia también creo que va a querer hacer una oferta de traspaso. Vamos a ver qué tipo de oferta decía el equipo Toronto Raptors y también obviamente Kyle Lowry tiene que probar ese tipo de traspaso. En el caso de Miami Heat, creo que viene siendo la competencia más fuerte porque Jimmy Butler y Kyle Lowry siempre han tenido una buena relación incluso. Creo que Kyle Lowry viene siendo el padrino de la hija de Jimmy Butler o creo que Jimmy Butler viene siendo el padrino de la hija o el hijo de Kyle Lowry creo yo. Por eso yo creo que el equipo de Miami Heat viene siendo el favorito de poder obtener a Kyle Lowry durante la agencia libre. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas semanas. Ahora vamos a ver la noticia acerca del equipo de Dallas Mavericks. En esa noticia miramos el equipo de Dallas Mavericks y el nuevo director técnico Jason Keith van a empezar a contratar a asistentes técnicos para el equipo. Y la primera persona que va a ser entrevistada es la persona de Troy que es Sean Sweeney. Y Sean Sweeney y Jason Keith ya estuvieron juntos con el equipo de los Brooklyn Nets y el equipo de Milwaukee Bucks. Y Jason Keith ya fue director técnico anteriormente con ambos equipos que mencioné y creo que le va a ayudar eso. Creo que va a ser mejor trabajo con el equipo de Dallas Mavericks durante la próxima temporada. Ahora vamos a ver la siguiente noticia. Donde se publicó el día de ayer que Anthony Edwards sufrió una lesión. Lo bueno es que esa lesión no fue grave. Eso fue lo que reportó el equipo de Team Select USA. Y la persona que hizo el anuncio dijo que iba a estar afuera durante el resto de los entrenamientos. Qué bueno escuchar eso. Si imaginan sufrir una lesión sin haber jugado un juego hubiera sido pésimo para el equipo de Minnesota. Ahora vamos a ver la siguiente noticia. Es un artículo que fue publicado el día de hoy de la prensa Athletic. Donde dijo que el equipo de Oklahoma City podría traspasar por la primera selección. Se incluyeron a la selección número 6 y el jugador Chai Gilkos Alexander. Y personalmente no haría ese traspaso en el caso de Oklahoma City. Creo que Cade Cunningham si va a llegar al juego de las estrellas. Sin embargo el propósito de obtener la primera selección es de tener el par de Chai con el jugador de Cade Cunningham. De esa manera el equipo de Oklahoma City puede construir a su equipo. Probablemente dos o tres temporadas. Y sería un excelente traspaso por Sam Presti. Ahora vamos a la siguiente noticia. Donde el jugador de los Brooklyn Nets que es James Harden. Él no fue arrestado ni detenido por la policía en Francia. Y James Harden estaba con el rapero Lil Baby en Francia durante la semana de Fashion Week. Y miramos que el rapero si fue detenido. Es la razón por la cual él fue detenido porque tenía marihuana. Tenía alrededor de 20 gramos. Y en uno de los primeros reportes se mencionó que James Harden también fue detenido por la policía. Sin embargo miramos que eso fue falso. Y esas son las noticias acerca de James Harden. Pensé que la marihuana era legal en la mayoría de países. Miramos que todavía no. Ahora vamos a hablar sobre las finales de la NBA. Y vamos a hablar sobre las estadísticas acerca de Devin Booker. Que en este momento está en el lugar número 4. De más puntos anotados en los primeros playoffs. Y en el tercer lugar es Stray John que lo hizo este año con 461 puntos. Y Devin Booker probablemente va a llegar al segundo puesto o al primer puesto. Todo depende si no se lesiona. Y si también si la serie se alarga. Por lo menos hacéis juegos durante estas finales. En este momento Devin Booker tiene 459 puntos. Rick Berry tiene el puntaje más alto con 521 puntos en la primera vez que llegó a los playoffs. Es increíble de todos los jugadores que miran esta lista. ¿Perdieron las finales o perdieron en las conferencias de las finales? Y recuerden que el juego número 2 va a ser el día de hoy a las 6 de la tarde por el canal de ABC. En este momento el equipo de Phoenix es favorito por más de 4 puntos. Y en este momento el equipo de Phoenix tiene la ventaja de 1-0. Creo que el equipo de Milwaukee tiene que ganar el día de hoy para alargar la serie por lo menos a 6 juegos. Lamentablemente no voy a poder comentar ese juego como lo mencioné. Pero si voy a comentar el juego número 3. Ahora vamos a hablar sobre los ratings del primer juego. Los ratings han subido 13% del primer juego del año pasado. Y en términos de los ratings en Milwaukee. Ha sido el juego más visto desde el 2001. Y en la ciudad de Phoenix ha tenido el mejor rating de la NBA desde el 2000. Y lo que mencionó la liga es que han habido 55 millones de vistas en los videos. Eso viene siendo 71% más que el primer juego del 2019. Y esos son los números que yo esperaba. Porque yo creo que el año pasado obviamente había muchas personas que no estaban muy enfocadas en la NBA. Ya que había bastantes cosas importantes en el mundo. Ahora vemos también acerca de las notas de los juegos de las finales. Donde miramos que el 71% de los equipos que ganan el primer juego. Llegan a ganar a finales de la NBA. Tienen el récord de 53-21. El único jugador que ha jugado a las finales es Jake Crowder. Y él lo hizo el año pasado. Y la última vez que llegó a Milwaukee a las finales fue en 1974. Y Phoenix llegó a las finales en 1993. Y ambos equipos se unieron en la liga en 1968. Y vamos a ver qué pasa del juego del día de hoy. Creo que va a ser mejor juego que el primer juego obviamente. Vamos a ver si va a ser un poquito más competitivo. Ahora vamos a hablar sobre los juegos olímpicos. Donde miramos una noticia que fue publicado el día de hoy. De que no van a haber fanáticos en los juegos olímpicos. Y eso ocurrió porque no había bastantes noticias. De que Tokio tenía bastantes problemas con el virus. Y creo que es lo mejor que puede hacer para los atletas. Porque lo más importante es que nadie se enferme. Que es lo que nadie quiere. Hay que tener en cuenta también que David Booker mencionó el día de ayer. De que se iba a participar con el equipo de Estados Unidos. Cuando jueguen los juegos olímpicos. Y en mi opinión yo creo que el equipo de Estados Unidos. Probablemente si va a ganar la medalla de oro durante este año. Y bueno esto sería todo por el video. Le pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además se pueden suscribirse al canal. Donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Estados Unidos. Y por último voy a dejar la información de mis redes. Si me quieren seguir en Twitter. Usualmente pongo la información de los Lakers. Y de la NBA en español. Y pueden dejar los comentarios en la parte de abajo. Sobre qué pensaron sobre los comentarios que hizo Cal Kuzma. Creo que en mi opinión Cal Kuzma. No ha mejorado ofensivamente durante los últimos dos años. Y eso le va a costar regresar a la próxima temporada. Porque no ha sido tan consistente como se esperaba. Y bueno eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Una excelente noche y cuídense.